la 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 diamantes gratis y diamantes mira veamos que hay acá oh mi dios zanahorias gratis no mal pensar oh que mal pensaría vamos que son zanahorias oh mi dios hey hey oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck a mi nombre es estupido aquí hay zanahorias y nadie me quita mis zanahorias oh fuck oh fuck no 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 mis zanahorias mis zanahorias y bueno pues estamos en otra sección del canal en la que conoceremos al doctor cero el que curará sus corazones y sus almas no 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 es mentira pues bueno primero que nada en la casita del doctor cero como ven tengo mi certificado miren dice certificado no está mal escrito es certificado porque obviamente esto me hace ser más original que los demás doctores o sea básicamente me hace ser alguien bastante cuqui y alguien que merece el respeto verdad entonces con el doctor cero usted aprenderá mucho sobre camellos y también aprenderá mucho sobre técnicas en minecraft y cosas que quizás no conocías así que bueno vamos a obvios y bueno aprenderán muchos truquitos aquí en el doctor con el doctor cero así que bueno vamos con el primer hito de ellos el cual quiero enseñar muy sencillo que es así que primer hito vamos a enseñar una manera de troleo ahora que por cierto el doctor cero escuchará sus peticiones así que cualquier comentario que quieran hacer etcétera será bienvenido y podrá ser bueno si me piden un tutorial podrá ser presentado por el doctor cero obviamente así que vamos a poner esto en hoy espera estaba en esta dificultad de servidor muy bien primero que nada el doctor cero tiene que limpiar esto de aquí para presentar el truquito este truquito lo puedes aplicar muy muy bien en lo que sería en las versiones de pc y lo que sería la versión de consolas ya que hay pistones ya que hay de todo así que madre vamos para allá este truco está muy sencillo y consta de lo siguiente básicamente vamos a listar tres pistones de estos al menos unos 64 de redstone ya que bueno la redstone está muy sencilla de conseguir una antorcha de redstone y vamos a instar piedra básicamente mucha piedra para cubrir la evidencia y una cubeta de lava así que bueno vamos a suponer que tenemos algo así como un túnel o sea de esta manera uy si cierto placas de presión también son muy importantes una placa de presión y bueno les voy a enseñar cómo queda finalmente la trampa en lo que sería un survival etcétera este lo pueden hacer e invitar a sus amigos a lo que sería el servidor o en el caso de las consolas que sale más fácil crear un servidor hacerlo en creativo y luego invítalos a un survival y bueno trolearlos básicamente está bastante sencillo y bueno pues les voy a enseñar cómo queda y bueno pues ya y bueno pues ya y bueno pues ya y bueno pues ya y bueno ahora que vieron cómo queda básicamente tendríamos esto de aquí que sería la estructura básicamente como tú ya estarías en una cueva etcétera te saldría más fácil hacer todo este show así que vamos a ponerlo de esta manera bastante sencillo que fijas el doctor cero nunca se equivoca así que el torcero también mola bastante así que tenemos esto de aquí vamos a poner las placas de presión la placa de presión aquí se fijan se puede confundir y esto agarras desprevenidos a los jugadores así que vamos a hacerle una perforación aquí vamos a poner esto aquí esto aquí y luego sabes que esto que aquí pues lo podemos quitar no pasa nada vamos a hacer esto así y vamos a poner esto así presto ahora vamos a poner la piedra aquí para disfrazarlo y al poner la placa de presión aquí lo que va a pasar es que cuando entremos te fijas te quedas encerrado ya que el pasillo va a estar angosto va a ser de dos bloques de alto así que los jugadores no pueden escapar por un pasillo tan pequeño básicamente además de que la sección de aquí está como quien dice en una curva así que esto permite que obviamente el doctor cero como siempre con sus estudios en medicina y su certificado pues bueno básicamente no permite que nadie salga de esta trampa aunque salga corriendo porque están en una esquina así que básicamente aunque salgas corriendo te atrapa básicamente así que vamos a dejar esto así y ya estaría aquí la primera parte de nuestra trampa ahora lo que pondríamos aquí sería esto de aquí vamos a ponerle esta plataforma vamos a poner esto así oh mi dios entonces vamos a poner aquí está la redstone así que vamos a hacer que pase por aquí por acá abajo como saben pues esto va a quedar oculto así que no hay ningún problema no pasa nada el doctor cero tiene todo planeado por supuesto estoy todo planeado así que aquí vamos a poner un bloque de piedra y vamos a hacer una conexión de este tipo si tú sabes de redstone sabes a lo que me refiero y básicamente ya entiendes cómo funciona todo este show así que no debería estar en ningún problema oh madre mía madre mía la estoy liando aquí pero no se preocupe el doctor cero tiene soluciones para todo así que no se apuren madre mía está lloviendo fuera así que lo tenemos de esta manera bastante bien vene vene así que tenemos esto aquí tenemos dos repetidores y bueno con otra estructura puedes omitir los repetidores pero los he puesto aquí para que no conecte con esto de abajo y si fijan está conectado por defecto así que a la hora de pulsar la placa de presión desactiva y activa estas dos aquí así que bueno el doctor cero como siempre recomienda esconder la evidencia bastante bien así que vamos a poner esto aquí y lo que vamos a poner aquí será un cubo de lava y presto ya estaría lista nuestra trampa y obviamente lo único que da esta trampa sería el sonido de la lava pero seguro pasa desapercibido y como saben puedes ocultar esto básicamente y obviamente como estará en una cueva en una mina pues básicamente no habría ningún problemilla o detalle alguno ya que nadie sospecharía que hay algo aquí detrás esto es básicamente muy útil para trolear gente que acaba de ingresar a tu servidor porque básicamente ellos no tienen ningún pico para minar la piedra que les está bloqueando y también incluso aunque tengan buenas cositas básicamente los estás troleando porque es muy difícil salir de esta trampa así que bueno vamos a probarlo con un spawn point spawn point y vamos al game mode cero y bueno vamos para allá vamos a salir corriendo y y oh mi dios oh mi dios oh mi dios si como vieron el doctor cero puede revivir cuando le da su gana oh mi dios pero he terminado en otra parte ah bueno esto no es lo que parece y vamos a poner es que con todo los plugins me lío bastante pero bueno voy a poner pack oh 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 y si se fijan la trampa funciona perfectamente ok entonces como vieron si vamos al game mode cero aunque salgas corriendo aunque te intentes liar aquí no puedes salir de esta trampa y básicamente te queman un par de segundos y no hay escapatoria y básicamente la trampa sigue funcionando una y una y otra vez ya que básicamente no pasa nada con la placa ni nada así que bueno pues vamos a volver a la casita del doctor cero la cual estaré remodelando día con día y todos los experimentos del doctor cero quedarán aquí en este mapa y si fijaron mi acento y mi voz es porque es la voz del doctor no no juzguen a juzguen al a al autor no 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 soy yo el doctor el doctor cero y básicamente espero les haya gustado el tutorial y bueno como saben tengo mi certificado y estaré remodelando mi casa cada vez que lo vea necesario así que bueno cualquier duda, comentario o algo que quieran ver en el doctor cero algún tutorial sean libres de comentarlo en lo que sería la caja de comentarios obviamente y bueno nos estaremos viendo al rato con más videos del doctor cero y mi certificado que uy que mono está así que un saludito y hasta luego y